Bienvenidos una vez más a Salem Collector Y esta vez les traigo el review de Magneto y Profesor X de Marvel Legends Este double pack que la verdad tuve la suerte de conseguir Ya que se dieron estas rebajas en Walmart Este pack que usualmente anda en $900 pesos La reventa ya llega a tenerlo a más o menos unos $700, $800 Walmart lo rebajó a tan solo $200 pesos Y ya no lo pude adquirir en Walmart tal cual en esa oferta Lo tuve que adquirir pues en reventa Pero la verdad me salió muy económico Me salió en tan solo $400 pesos Y la verdad pues esta me hace bien Es una muy buen double pack Y pues obviamente son figuras muy muy geniales Siento que así mismo son una colección pues completa Entonces que les parece si empezamos a degustarla Y bueno aquí tenemos por fin las figuras fuera de su empaque Y debo admitir que cuando ya las tienes en la mano Es decir cuando ya las sacas de la caja Vale totalmente la pena Son figuras de excelente calidad Y más que nada con esas cabezas de Michael Susbender y James McAvoy La verdad les dará un plus muy interesante Y me gusta mucho como se ven Estoy agradecido de que Marvel haya Bueno de que la línea de Legends haya decidido sacar esta versión Y están muy completas Pero en lo personal es con este cambio de cabezas Que hace que las figuras luzcan mucho más Y es que para mi Ian McKellen y Sir Patrick Stewart Son los verdaderos Magneto y Profesor X Obviamente con este cambio dan un plus totalmente radical Y muy interesante Y estoy como les comenté Muy agradecido con Hadro por darnos esos dos cambios de cabeza Y que no solamente eso sino que también Es con Magneto con quien yo personalmente estoy muy emocionado Y es porque trae cuatro cambios de cabezas Esta que es de obviamente Sir Ian McKellen con el casco Y esta de Michael Fassbender sin el casco A mi lo personal me gusta mucho tener esa universalidad De una sola figura Y más que nada que tengan los accesorios correctos Que les parece si vamos a observarlos Y bueno aquí tenemos los accesorios Y parecen lote de cabezas Y es que Magneto como les dije Trae cuatro cambios de cabezas Dos con casco de obviamente Ian McKellen y Michael Fassbender Y un acertado cambio de manos Que la verdad creo que está muy muy adecuado para el personaje Y en el caso del profesor X tenemos a Patrick Stewart y James McAvoy Que la verdad me gusta mucho como se ve Creo y recomiendo que en el caso de esta cabeza He visto que la he utilizado para hacer a la bestia de fragmentado Entonces es un plus muy interesante para los gustos Y pues también el cambio de manos está muy muy bien acertado Tenemos este cambio de manos con los dedos unidos obviamente Para poder dar el efecto de poder del profesor que tiene Y el cambio de manos abiertas Y se me hace muy muy padre como para poner poses diferentes Y pues tomar fotitos Y que les parece si ahora si vamos con las figuras Y bueno empezamos con el buen Charles Xavier Y me gusta mucho este esculpido de este traje Que es muy repetido en esta base Es muy 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 usada para Marvel Legends En diferentes personajes con traje Este color azul si me gusta Combina muy bien para lo que es el profesor X De este obviamente de la fallida compañía Fox Y pues me gusta mucho como se ve Articulaciones de cabeza que me encantan Articulación de brazos bastante decentes De torso algo considerable En la parte de piernas bastante flexible Y eso que no se necesita porque prácticamente No solamente va a estar sentado Y igual de tobillo es bastante bueno Entonces me gusta mucho este traje Aquí vemos que tiene pues este efecto de corbata doblada Que creo que viene con el enemigo de Pantera Negra Pero este no creo que está muy bien este esculpido Y en especial los esculpidos de la cabeza que vienen En el caso de Magneto tenemos igual Una figura de una muy muy buena base Aquí tenemos una base pues esculpida Para poder hacer el torso diferente Y eso es algo que a mi me encanta No me gustó mucho el detalle de las botas Creo que están muy separadas Eso es algo que no me gustó Pero de ahí en más la capa está muy bien El cambio de cabeza es muy muy simple Lo cual pues me da una facilidad de cambiarlas Igual tiene buenas articulaciones de cabeza Torso, piernas, pies y los brazos Que están muy bien Entonces eso si me gustó mucho Como se ve esta figura la verdad Y pues da un cambio muy interesante Con cada cabeza que le ponemos Este si cambia totalmente el personaje Así que que les parece si vamos a las comparaciones Y bueno para hacer la comparación de tamaños Obviamente utilizaremos nuestra figura insignia Que es linterna verde DC Universe Classics De 15 centímetros Para que puedan observar el tamaño Y obviamente pues es el mismo 15 centímetros por cada figura Y bueno quise empezar con las sillas Porque esta es la silla del Charles Xavier Del Double Pack Con este Logan Y son las mismas Literalmente no hubo un cambio Son exactamente iguales Y pues están muy muy simples A diferencia de esta silla Que venía obviamente con la figura de Toy Biz De X-Men De estas películas de Fox Y pues aquí en este caso Pues si le supera por la parte de la silla Pero no de las figuras La figura está muy muy horrible No envejeció bien Pero pues aquí Marvel Legends Si nos trajo una variedad Muy muy considerable Muy interesante Y pues si me gustó Este como se ve Y da un buen este Hay una buena comparación aquí Así que que les parece si ahora si Vamos con Magneto Y bueno tristemente No tengo Magnetos Con que compararlo Tengo este antiguo Magneto De la serie Toy Biz Que pues en la personal me gusta mucho Pero obviamente No hay una comparación aquí Entonces decidí hacerlo mejor Con personajes De Fox Y empezamos con Logan Y creo que pues El tamaño está bastante bien O sea me gusta mucho Como Como combinan En personajes Eso si Este pues se ve bastante interesante Y también con Deadpool Para que se vea Más interesante Este pues Como decir Esta comparación En fin Eso fue todo por mi parte Espero que les haya gustado Los invito a darle like Suscribirse Recuerden que cada viernes Estamos subiendo podcast Y cada domingo Pues ya sea un top O un review O algo más interesante Así que Les ha hablado Sal y me les deseo Un excelente día Sal y me les deseo Sal y me les deseo Gracias.